Hola hola Hoopers, yo soy Yuji Hoop y hoy vamos a ver este visual precioso que parece que está flotando que se llama Insolation o Insolación. Es más fácil de lo que parece, ustedes tranquilos, vamos a verlo paso a paso. Primero vamos a ver la altura de nuestro árbol, que va a ir lo más pegado a nuestro cuerpo que podamos de una manera en la que no nos estorbe. Y vamos a jugar como si fuera un volante, así tal cual. Ya teniendo esto, vamos a recordar que tenemos 4 puntos. 1, 2, 3 y 4. Entonces con nuestras dos manos vamos a pasar por todos los puntos simulando este volante para ir acostumbrando el movimiento y vamos a tratar de mantenerlo estático. Esto nos va a ayudar si imaginamos una pequeña línea abajo donde nuestro aro no la va a pasar ni por abajo ni por arriba. Recordemos otra vez los puntos y con nuestra mano derecha, con la palma viendo hacia nosotros y agarrando el hula por adentro, vamos a tomarlo de esta forma y vamos a dibujar el punto 1, el punto 2, el punto 3. Y vamos a regresar simulando como si fuera una U. Vamos a tratar de mantener el hula estático, acostumbrar a nuestro brazo a hacer este movimiento. Puedes ser cansado, pero no es imposible, si te cansas solo descansa tantito y luego sigues. Vas a notar que en el punto 4 ya no puedes subir, entonces ¿qué va a pasar aquí? Que nuestra mano se va a abrir y va a cambiar de esta manera al punto 1. En HD para que no te equivoques. Va a ser este cambio. Si te fijas aquí terminamos el punto 4 y... Cambias. Al momento que cambias sigues la secuencia 1, 2, 3, 4, cambias, 1, 2, 3, 4, cambias. Y de preferencia que esté a altura de tu frente para que no lo pierdas, porque si lo alejas se te puede caer y es más difícil mantenerlo. Regresamos. Prácticamente vas a enfocarte en este movimiento, punto 4 al punto 1. 1, 2, 3, 4, cambias. Y ya seguido se ve de esta manera. Del aredo. Se ve de esta forma. Ok, vamos a tratar de mantenerlo lo más estático que podamos. Si lo vemos por atrás es exactamente lo mismo. Si se fijan siempre trata de estar en un solo lugar. Y del otro lado es exactamente lo mismo, pero del otro lado. Ok, Yuji, no puedo. No me sale. Bien, para esto vamos a practicar entonces este círculo. Acostumbra tu brazo a ir en una dirección y dibujando el círculo. Ya después tomas el aro y vuelves a intentar. Ya cuando tengas más práctica te vas a poder mover hacia adelante, hacia atrás, subir, bajar, etc. Y si quieres el tip para que se vea como si estuvieras haciéndolo con las dos manos, es bien fácil, lo único que vas a hacer es agarrar tu muñeca y vas a seguir la secuencia. Esto va a hacer que parezca que lo estás usando con las dos manos. Tip si se te cae, vuelve a intentarlo. Yo soy Yuji Hub, espero que les haya gustado.